Nuevo León rebasó la cifra de 4.000 muertes por COVID-19 hasta este jueves. Consuelo Treviño, subsecretaria de Prevención y Control de Enfermedades, informó que también se registran 1.095 personas hospitalizadas, una tendencia que continúa en aumento desde hace cinco días. Por desgracia, y como ustedes pueden ver, hoy rebasamos la cifra de los 4.000 defunciones en el Estado. Es una cifra triste que desgraciadamente, día a día, reportamos nosotros defunciones. Hoy, como en días pasados, reportamos 27 defunciones. Agregó que hoy se contabilizaron 498 nuevos casos y 248 personas que se encuentran hospitalizadas y requieren ventilación mecánica para su atención médica. Esta gráfica, como ustedes pueden ver, nos muestra a las personas hospitalizadas con COVID-19 que su estado de gravedad es tal que requiere el soporte de ventilación mecánica para continuar la vida. Ahorita, al día de hoy, tenemos 248 personas que están en esta situación. La funcionaria insistió en identificar el número de la línea COVID-8181-3000 que es parte de la Estrategia Nuevo León para la Atención de la Pandemia. Con imágenes de Roberto Elizondo y Alejandro Martínez Galloso. Para Noticias 28, Cintia Salazar. Gracias. 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 Gracias.